Dale, voy a compartir Estoy nomás mirando acá A ver Aquí Estas mis planillas Este es lo último que hicimos Entiendo yo Terminamos buscar H1 Terminamos esto No sé si llegamos Repasamos buscar H2 ¿Sí? O sea, acá en realidad Vamos a hacer dos cosas, por un lado Practicar un poco lo que es buscar H Promemar un poco qué Argumentos teníamos que tener en cuenta Para poder desarrollar nuestra función Buscar H, y por otro lado Vamos a ver un poco cómo se ordena La información que está en forma Horizontal Porque lo tradicional es Ordenar de forma vertical Y eso sí sabemos hacer cuando la información Está en columna No así cuando la información está en fila Entonces eso es lo que vamos a hacer Primero, la fila 12 Tiene información Que Vamos a borrar un rato Entonces quiero que seleccionemos Desde la celda B 12 Hasta Donde vaya Hacia la derecha Control, chiflecita de la derecha Nos va a decir exactamente Desde B12 Hasta dónde va eso Entonces nos ponemos la celda B Larga 12 Voy a presionar Control, chiflecita de la derecha Acá, profe Sí Control, chiflecita de la derecha Y eso vamos a suprimir Vamos a borrar Eso ya está cargado Pero nosotros Necesitamos borrar Para poder Volver a cargar Vamos a hacer contigo Primero él y la función Buscar H De hecho acá hay otro ejercicio más Que va a hacer después Dayana Pero acá vamos a empezar contigo En este caso A cargar la función Aquí tenemos nombres de personas Tenemos puntajes Y nuestra matriz Que está en horizontal Que está más arriba En la fila 5 En la fila 6 Contiene la información Para encontrar La calificación En base al puntaje Entonces En la celda B2C Que acabamos de seleccionar Para borrar Nos posicionamos Y la idea es que Escribamos la función Buscar H Entonces arrancamos Majo es igual Buscar H Ok Vamos por el primer argumento En nuestro valor buscado ¿Dónde se pondrá Nuestro valor buscado? ¿Qué celda sería Nuestro valor buscado? Muy bien B11 Fantástico Punto y coma Para matriz a buscar Entonces ahí Seleccionamos la matriz No sabemos si la matriz Tiene o no lenguaje natural En el momento de seleccionar Vemos que no tiene Si no tiene Y si queremos luego Copiar la fórmula Vamos a tener que entender Que tenemos que poner La referencia absoluta Fantástico A ese azul No hace falta Ponerle la referencia absoluta Porque si al azul Le pongo la referencia absoluta Siempre va a ser La búsqueda Del puntaje Marta Godoy En todas las que copie A la derecha O sea A esa le tenemos que liberar Para que al copiar A la derecha Vaya siendo el puntaje De la demás persona Entonces Hasta ahí estamos Punto y coma Para el tercer argumento Que es indicador de fila La pregunta es En que fila Se encuentra nuestra Calificación De las dos filas La segunda Muy bien Y por último Que tipo de búsqueda Va a ser Vamos a una búsqueda exacta Una búsqueda aproximada De acuerdo a eso Le escribíamos Falso o verdadero Y lo que habíamos Dicho también Era que Podíamos En vez de falso Escribir cero Y en vez de verdadero Escribir un número Diferente de cero Pero está bien Es falso Sale aprobado Para la primera persona Y al arrastrar Hacia la derecha Porque no había Un doble clic Que vaya hacia la derecha Si no Solamente Muy bien Entonces Ahí tenemos La información Que corresponde A cada una de las personas Y tenemos que rellenar Sin formato Bueno Vamos a controlar Si todo está bien Es decir Los que tienen Número 2 Deben tener aprobado Por lo que vemos Están todos siendo aprobados Los números 2 Los que tienen 3 Tienen que ser buenos Los que tienen 1 No aprobado Los que tienen 4 Distinguidos Y el 5 Sobresaliente Ok Perfecto A grandes rasgos Normal control Cambiamos el color De la pestaña Pero antes Porque quería justamente Mostrarles esto La información Que está de forma Horizontal No se encuentra ordenada Ni por nombre Ni por puntaje Ni por calificación Entonces la pregunta es ¿Cómo se hace un orden Cuando la información Está en horizontal? Bueno Arranquemos ¿Cómo normalmente Nosotros solemos Ordenar algo? El tema nomás Es que ahí Él no entiende Que es lo que hay que ordenar ¿En qué sentido? Porque si nosotros Nos ponemos En Marta Godoy Nomás Él sospecha Que A ver Tiene celdas Combinadas Tanto a la izquierda Como arriba Entonces Él no me da No la tiene bien clara Digamos Que es lo que La información Es la que quiero ordenar Por lo tanto O debo seleccionar Toda la base de datos O debo entrar En el botón De ordenar Personalizado ¿Sí? Entonces Al hacer eso Proba un poco Si Ordena Al darle a Z Todavía Él tiene inconveniente Bueno ¿Cuál es lo que El inconveniente? Primero Para entender Cuando nosotros Seleccionamos Varias columnas Él supone Que la información De cada columna Es diferente A la otra Y entiende Que el encabezado De cada columna Está en la primera fila Ahora El problema Es que nosotros No tenemos Información en columna Si no tenemos Información en fila Y a no ser Que nosotros Le indiquemos eso A Excel Él va a intentar Hacer siempre El orden de columna Ahora Cada encabezado Que nosotros Seleccionamos Él supone Debe estar Encima del Del dato A ver El primer dato Correlativo De arriba Y de esa selección Que acabamos de hacer El primer dato Correlativo De arriba Es la celda Combinada Que va desde A9 Hasta No sé qué Letra 9 ¿Sí? Entonces Eso es lo que hace Que él Confunda El momento De hacer La presión En el botón De A Z Ahora ¿Qué opciones Tenemos? Primero ¿Qué pasa si Descombinamos? Vamos a probar un poco ¿Qué pasa si Descombinamos? Descombinamos un poco Esa celda Bien Ahí está Está descombinada Y si volvemos a seleccionar De Godoy Mirta Perdón De Godoy Marta Hasta el último Quiero probar ¿Qué es lo que Excel Va a ordenar En este caso? Entonces Si le damos Al botón De AZ Por ejemplo De datos ¿Me hizo algún cambio? No me hizo ningún cambio Aparentemente Está ordenado No No cambió Nada ¿Qué les parece? Para mí Que no cambió Nada Para mí No cambió Nada Correcto ¿Por qué? Porque él Espera ordenar Por columna Y el dato que está En cada columna No tiene ningún orden A ver Uno tiene número Otro tiene texto Y el otro también Tiene texto Entonces cuando hay Números y texto Él no tiene Digamos El orden correcto De todos modos Ninguna de estas opciones Que estamos viendo hasta acá Ordena la información De forma horizontal ¿Cuál sería La secuencia correcta Para poder ordenar Información en horizontal? Necesito que seleccionemos Todo de vuelta No importa si es Desde apellido y nombre No importa si es Desde Godoy Marta ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar Todos los datos Pero ahora en vez de Apretar los botones A, Z Quiero que ingresemos Hasta el botón De orden personalizado Que nosotros ya sabemos Que se encuentran En varias partes ¿Sí? Entonces puede ser Por ordenar y filtrar Por datos Ordenar O clic derecho Orden personalizado Cualquiera de las tres opciones Nos van a llevar Al botón de orden personalizado Ahí está Y ahí vamos a ver Lo siguiente Primero Que a la izquierda Debajo del botón Agregar nivel Antes de ordenar Por dice Columna Eso es lo que yo Tengo que cambiar Ahí tiene que decir Fila Para que eso Cambie de columna Fila La única opción La única opción Que tengo Es entrar En el botón De opciones Que está allá Acerca de esa casilla Verificación Mis datos Tienen encabezado Ahí Y ahí le tengo que pedir Que en vez de ordenar De arriba hacia abajo Me ordene De izquierda a derecha Cuando le hago el pedido Puedo decir Que es de valor De celda De menor a mayor De mayor a menor Eso va a depender De qué información Seleccione Pero si esa es La opción Que necesito Entonces le voy a decir Aceptar Y al darle a aceptar Puedo ver Que él hizo El cambio De lugar De cada columna Pero con respecto A la fila Once Entonces todo está ordenado Con respecto A la fila once Ya no le veo A Marta Godoy Que era la primera Que estaba en esa Celda B12 Ahora está Javier González Y ordenamos Por número De menor a mayor Entonces vemos Los que se aplazaron Llamar de alguna forma Los que no aprobaron Luego los A ver un poco Los que tienen dos Luego los que tienen tres Los que tienen cuatro Y así sucesivamente Repito Lo típico es Que la información Se encuentra en columnas No en filas Pero si hipotéticamente Hablando de la información Pasa a mostrarse en fila Esta sería Una opción válida Para poder organizar Los datos Que se encuentran En fila De acuerdo a esa Forma de cargar Los datos Que pueda darse En algún momento Ojo Puede que ustedes No carguen Pero puede que la información Ya venga Digamos cargada De esa forma Hubiesen hecho De otra forma Por si acaso Pregunto No Les voy a mostrar Como se pudo haber hecho Pero que en realidad No era lo más Correcto Pero usando una opción Que es la de trasponer Que nosotros ya habíamos visto La opción de trasponer En el ejercicio Pegado especial Entonces vamos a rememorar Un poco Que era trasponer Primero Quiero que noten Que esa celda A10 En realidad No sé si es A10 A11 O es A11 A12 Ponete un poco En una de esas dos celdas A11 por ejemplo Ahí está A11 y A12 Está combinada Necesito que se descombine Primero eso Porque si no Vamos a tener problema Entonces Descombina un ratito Quiero que calificación Quede abajo Y donde está calificación En la celda A11 Quiero que diga puntaje ¿Sí? Entonces Eso que quede abajo Y que ahí quede Puntaje Escribí nomás Después copiarle el formato No pasa nada Eso Entonces copiále más El formato de abajo arriba O el de arriba abajo Igual Como quieras Bien Ahora quiero que haga La selección Desde apellido y nombre Hasta el último dato Pero Inclusive los encabezas Porque ahora Lo que vamos a hacer Es algo diferente A lo que ya hicimos Hace rato Que quiero nomás Mostrarles también Cuál sería una opción Entonces vamos a copiar Acá control C Nos vamos a ir A una celda Debajo De la información Que copiamos Puede ser en A15 O A14 Ahí estamos En la celda C Pero no vamos A pegar todavía Si no Ponete nomás A15 Y acuérdate Cómo era la opción Para transponer ¿Qué era transponer? Era una opción De pegado especial Por lo tanto La opción De pegado especial Nosotros la encontramos En varios lugares Por ejemplo Allá en la plancheta Arriba Donde está El icono De pegar Y una flechita Abajo Podíamos entrar ahí En ese botón Que está al lado De la brochita Amarilla Que es la de copiar Formato Podemos entrar En esa flechita Ahí nosotros teníamos Una de esas planchetitas De la segunda línea Era la opción De transponer Pero ya que estamos Acá en el panel Podemos elegir De ahí también Entonces para ver Nomás Ya que estábamos Ahí con los iconos Empiezan las planchetas Arriba Abajo La segunda línea Tiene tres planchetas La tercera plancheta De la derecha Contando izquierda A derecha Yo empiezo Siempre a contar Desde arriba Hacia abajo Entonces contando De arriba Hacia abajo Es la segunda línea Y de la segunda línea Contando de arriba Abajo Es la tercera plancheta No sé si se me escucha O sale tres cortado Chicas El il La Dónde está El sector Que dice pegar En el En el sector de pegar Hay El tercero Siete planchetas Sí No, no, no Ahí en el mismo En el botón Que estaba lo del il Que habilite nomás Mi micrófono Profe Ah, no Tranqui, tranqui Tranqui O sea Este sería La primera Eso Bien De los siete La segunda línea La tercera Esa Esa No, no, no Esa es la primera línea En la primera línea Tienes cuatro planchetas En la segunda línea Tienes tres planchetas La tercera Esa Es la que Si miramos ahora La celda A15 Vamos a ver Que toda la información Que estaba en horizontal Ahora está puesta en columna Es decir, en vertical Y esa es la que transpone Con ese botón Si no queremos hacerlo Con el botón Era entrar en el Botón de pegado especial Que está abajo mismo De todas las opciones Y ahí El que está más cerca Del botón aceptar Que es la casilla Verificación Transponer Al darle Transponer Y darle Aceptar También vamos a obtener El mismo resultado Eso para hacer un repasito Nomás de lo que era Transponer Acá Nosotros tenemos La información Que ya está Así como nosotros Estamos acostumbrados A utilizar Para ordenar Y acá sí Ya podemos seleccionar La columna Que queremos ordenar Y podemos presionar Directo el botón De A, Z o A, ZA Entonces supongamos Que ahora vemos Por puntaje ¿Qué pasa si yo pido Ordenar por Apellido Y nombre De A, ZA Por ejemplo Entonces nos ponemos En la columna A En cualquier celda Presionamos el botón De A, ZA Y entonces ahí ya Tiene que verse Quién es la primera Quién es el primer apellido Hasta quién es el último apellido Entonces Si es por apellido Escareaga Francisco el primero Y el último No sé quién Queda finalmente En la lista Entonces no está ordenado Por puntaje Menos por calificación Sino solo por apellido No sé Supongamos que yo necesito Presentar Por nombre Por orden alfabético Entonces esta sería La forma de presentar Pero Acá yo me salto Esto de Seleccionar La información Que está en fila Ir hasta el botón Ordenar personalizado Cambiarle A ordenar De columna En fila Y darle El número de fila Que quiero En este caso Yo hago mi orden Tradicional por columna Y cuando ya Tengo ordenada Mi información Por columna Voy a volver A seleccionar todo Y voy a volver A transponer Esa sería Otra opción Que por eso Justamente les quise mostrar Porque puede darse Una alternativa En algún momento Que ustedes necesiten Hacer un orden No recuerdan tan bien Cómo hicimos Este paso De ordenar De forma De izquierda A derecha Y no de arriba A abajo Entonces ahí Esta puede ser Una opción Para salvar la situación Digamos Entonces Acuérdense Es copiar Se selecciona Se copia Nos vamos ahora A la celda A10 Creo que es Donde está La celda De apellido Y nombre A10 Y ahí vamos a hacer La transposición Solamente en una celda Nos posicionamos Y le damos Clic derecho Pegar especial O si no Allá desde el botón Donde ya fuimos A darle clic En el botón Transponer En ese momento Vemos que todo Queda en su lugar Pero se encuentra Visible De forma Traspuesta Horizontalmente La información Ordenada Por nombre Digamos No sé Va a depender Siempre Que es lo que quiero Ver ordenado Para poder hacer El orden Por alguna De las Columnas O por alguna De las filas Que en este caso Decidimos hacerlo Por apellido Y nombre ¿Qué tal Patamos hasta acá? ¿Se entendió Este ejercicio? Sí, profe Sí, profe Bueno, fantástico Ahora sí Que ya está pintada La pestaña Podemos pedirle A Dayana Que nos comparta Su Su pantalla Vamos a Dejar de compartir Un ratito Nosotros Elí Y va a Va a desarrollar Ahora Dayana El ejercicio 3 De buscar H Para hacer Un breve repaso De lo que fue Nuestra última clase Con esta función Y después Ya vamos a encarar Hacia otro lado Bueno Acá vamos a ver Que la planilla Ya tiene Visibles los datos De hecho Algunos datos Están con errores Pero no importa Nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer Ahora? La fila de descripción Es decir Solo los datos De descripción No el encabezado ¿Sí? O sea Desde ahí Hasta Todo lo que Todo lo que tiene que estar Ahí en esa base De datos de trabajo Menos el encabezado Bien Eso vamos a borrar También vamos a borrar La fila 14 y 15 Es decir Desde todo Desde el error No disponible Hasta el resultado No disponible Inclusive la fila De abajo Todo eso Vamos a borrar Un ratito Bien Y la última La de total También Eso vamos a borrar Un ratito Incluso ese 183 Que totaliza Ahí la cantidad Vamos a seleccionar Y vamos a eliminar Un ratito O sea borrar En realidad No eliminar Bien Y ahí Vamos a arrancar Bueno Tenemos los códigos Tenemos las cantidades Lo que no tenemos Son la descripción El precio unitario Y el total Con ayuda de Bucarache Arrancamos con la descripción Quiero que escribas Dayana Por favor La función Bucarache Ahí Entonces va a ser Más o es igual Bucarache Excelente Empezamos ¿Cuál es nuestro valor buscado? No En este caso Acordate Tu valor buscado Debe contenerse En la primera fila De tu matriz Si en la matriz Yo tengo código Entonces van a ser Los códigos Pero no de esa fila Sino de otro lugar Donde tenga código En este caso ¿En qué otro lugar Tienes código Aparte de la fila 6? Esa es una forma De pensar Nomás O una forma De que yo me exprese Para que ustedes Me capten Digamos La idea De cuál Tiene que ser Correctamente El valor buscado Si en este caso Es esa ser La B 11 Fantástico Listo Punto y coma Punto y coma Para poder ver Cuál es el siguiente argumento Es De qué matriz Voy a ir a buscar Entonces Voy a ir a seleccionar No sabemos Si la matriz Tiene el lenguaje natural O no Nosotros ya habíamos visto Que podíamos seleccionar Inclusive Solo el rango De datos Si no tienen El lenguaje natural Podíamos ponerle La referencia absoluta Si tenía el lenguaje natural Ya íbamos a dejar ese nombre Nomás Y una tercera alternativa Para todo eso Era seleccionar Las filas completas ¿Sí? La que vos quieras Vas a usar Dayana Cualquiera de esas tres Que mencioné Bueno El tema es el siguiente Si tu matriz Buscaren Tiene solo una fila Y justo esa fila No contiene El valor buscado Entonces no hay Forma de que La función Te dé el resultado Correcto Sí o sí Tiene que contener Un valor Eso Ahí sí Esa selección Que acabaste de hacer O de solo dos filas O de tres filas inclusive Están correctamente hechas Si son tres filas Empieza en B6 Hasta K8 Si eran dos filas Iba a empezar en B6 También Pero iba a terminar En K7 ¿Sí? Pero solamente Iba a seleccionar Los códigos Y las descripciones ¿Por qué digo Que cualquiera de las dos Hubiesen sido correctas? Porque Las dos Están conteniendo En la primera fila El valor buscado Y en la segunda fila A la descripción Que es la que yo quiero ahora ¿Sí? Entonces Si vamos a dejar ahí Acordate Que esta Fórmula Va a ser copiada Hacia la derecha Y al valor buscado Que está en azul Yo no le necesito Tener siempre En esa celda Yo quiero que corra Pero a lo que está en rojo Que es la matriz Que no tiene nombre Lenguaje natural Yo voy a tener que ponerle El cambio de referencia El cambio de tipo Referencia A absoluta ¿Cómo era que se le cambiaba La referencia de relativa A absoluta? Ojo que siempre La referencia relativa Era aquella Que no tenía símbolos De dólar Y la referencia absoluta Es la que tiene Símbolos de dólar ¿Cómo era que le poníamos Los símbolos de dólar Dayana? ¿Te recordás? Eso Y que ahí hay que hacer Bien Acordate que ahí Muy bien Hay que hacer Por rango Digamos Primero una celda Del rango Luego la otra celda Del rango Y cuando los dos Ya tienen referencia absoluta Listo Ahí sí Siguiente argumento Después del punto y coma Viene en qué fila Se encuentra la descripción Si bien seleccionaste Tres filas Yo tengo que tener Ahí en cuenta Un número nomás ¿Qué número sería La fila que le contiene La descripción? Ojo que no estoy hablando Porque eso suele Muy bien Ahí está Es dos Ahí no hay que confundir Con el número De la fila Seis, siete, ocho ¿Sí? Muy bien Pero me falta Un argumento todavía ¿Para qué? No le cierro todavía El paréntesis Borrarle el paréntesis Ponerle punto y coma Y vamos por el tercero Bueno, acá es donde Vamos a pensar Un poquitito más ¿Por qué? Porque quiero que mires Tus códigos Y quiero que mires También los códigos Que hay en la matriz ¿Qué tipo de búsqueda Tenemos que hacer Te parece, Dayana? Ok Verdadero Cerramos paréntesis Enter Y vamos a entender Algo ¿Sí? Primero Que Bucarache Está bien Formulado Si yo quiero hacer Una búsqueda Aproximada Verdadero Es la opción Si quiero hacer Una búsqueda Exacta Falso Es la opción Correcta Ahora En este caso ¿Qué fue lo que Te inclinó A pensar Que tenía que ser Una búsqueda Aproximada Dayana? ¿Por qué vos dijiste No? Tiene que ser aproximado Y no falso Por ejemplo Por los números Bueno Yo miré 5 Traté de encontrar 5 allá arriba Y veo cuándo está el 5 Es decir Del 1 hasta el 2 Están los números correlativos Del 2 al 4 Salta un número Entonces Entonces nosotros Habíamos dicho Que si Los números No estaban todos En la primera Columna Si era buscar B Fila Si es buscar H Entonces yo tengo Que hacer una búsqueda Aproximada Pero Pero Eso cuando el número En realidad No se encuentre Y tenga Ese tipo De información Contenida En la primera Columna En la primera Fila Pero ¿Qué ocurre Cuando los códigos Son los únicos Que deben existir? Es decir El 5 Tuvo que haber sido Un código Que yo tengo Como mercadería O si no No tuvo que haber aparecido Acá lo que quiero dar A entender Nomás es lo siguiente Ustedes pueden cargar Correctamente Su función Y aún así Encontrar errores ¿Y a qué se deben Esos errores? ¿Es a causa de mi error? No Es a causa De errores Humanos O sea Si yo cargo Normalmente los datos En un sistema Pues los datos En el sistema Tal vez No tengan errores Ahora Cuando el dato Lo tengo que cargar A manopla Y ahí suelen darse Los casos De errores Humanos Que afectan Al resultado En este caso Si yo tengo que Buscar de forma Aproximada En vez de tener Como código El 4 O el 6 Yo tenía el 5 Entonces él En la búsqueda aproximada Le asocia a cartulina Y no a bolígrafo Le asociaba a cartulina O a bolígrafo Disculpame A bolígrafo Parece que era el dato Que quedó Originalmente A bolígrafo ¿Por qué no Me muestra cartulina? Porque no llega Al número 6 Entonces se queda En el anterior Esa era la forma De encontrar Los datos Que tenía Excel Entonces acá Para entender Nomás En realidad El 5 No existe Por lo tanto Él no me tuvo Que haber traído Ni bolígrafo Ni cartulina Entonces quiere decir Que la búsqueda De un código Debe ser exacto Aunque sea número Entonces vamos a cambiarlo Un poco De verdadero A falso A tener Nomás ahí Porque empezaste A borrar verdadero No se terminó De borrar Entonces él No consideró Que eso Borrarle todo Después hacerle Doble clic En falso Y ahí Si te va a dejar Y ahí yo voy a tener Errores Pero errores visibles No por mi propia falta Digamos No porque Alguien cometió Un error Ah eso también El doble clic No se va hacia la derecha Por lo tanto Le tengo que arrastrar manualmente Para que eso se vea Entonces yo encuentro Que en la planilla Hay carga de 3 errores No míos Pero de otra persona Tal vez Entonces voy a empezar A buscar Quién fue el culpable Digamos El que cargó Esta fila 11 O el que cargó Originalmente La fila 6 Lo normal Es el que cargó La fila 11 Por lo tanto Suponiendo que encontramos Se salvó el error Qué cambios hay que hacer Y cambios de los códigos De la fila 11 Entonces Te doy El libre La libre elección De cualquier código Que no se encuentre De todos los que son errores Sacá cualquier código Que esté ahí En la fila 6 Los que vos quieras No importa Si son más altos Más bajos A tu libre elección Vamos a modificar Esos que tienen errores Entonces el 5 Vamos a cambiar Por un código diferente Bueno Ya está El 7 También no existe Así que vamos a cargar Por un código diferente Cambia nomás Por el código que quieras No hay problema Pero que esté ahí En la primera fila En la fila 6 Digamos Bien En cartulina Ya está Ese también cambiarle Bien Y el último El 3 También le vamos a cambiar Entonces La idea acá Es entender Que yo Si conozco bien La estructura de mi función Yo voy a cargar correctamente Y aún así puedo encontrar error Tal vez el error No se deba a mi A mi mala carga O al mal concepto Que tengo Digamos De los argumentos Sino directamente Un error Que descubro Con esa función Se suele dar el caso Tal vez para descubrir Mis propios errores O tal vez para descubrir El error de otra persona ¿Sí? Entonces a eso Nomás lo que voy Con este ejercicio Listo Ya está solucionado El primer La primera función Ahora carguemos Para encontrar El precio unitario Hace nomás La carga manual Otra vez Por favor Vamos a practicar Carga manual Ya ahora Muy bien Eso Espera que Porque primero El valor buscado ¿Sí? Lee siempre Qué argumento Viene Antes de Hacer la escritura O la selección ¿Sí? En este caso El primer valor buscado ¿Cuál va a ser Mi valor buscado? Ojo que tengo Que contenerle En lo que yo vaya Después a seleccionar La primera fila ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a usar Para Machear Con lo que vaya A seleccionar Después en la primera fila? ¿Va a ser Código? ¿Va a ser La selección? No por eso Porque vos estás En tu matriz Tenés En la primera fila El código La segunda fila De la descripción Y en la tercera fila Recién Tener precio unitario Ojo que el precio unitario Puede venir Porque está buscando El lápiz O porque está buscando El 1 ¿Sí? Pero acuérdate Que no puede ser Ni el 1 Ni el lápiz Tiene que ser Información De la fila 11 O de la fila 12 Tienes dos alternativas Ahí para Usar como valor buscado Como quieras Tu valor buscado Puede ser O V larga 11 O V larga 12 Ya depende De lo que vos quieras Como quieras Encarar tu búsqueda Bueno Perfecto Si es V larga 12 Tu valor buscado Muy bien Va a ser Punto y coma Y ahora la idea es Si tu valor buscado Es bolígrafo ¿Desde qué celda Hasta qué celda Vas a seleccionar Tu matriz? Muy bien ¿Por qué no Es desde la celda V6? ¿Por qué es V7 Tu selección de matriz Dayana? Porque dentro De esa selección Que hice Están los datos Que quiero Excelente Por eso Entonces Eso es lo que necesito Que ustedes puedan Comprender correctamente Si comprenden eso Entonces ya dominan La función No puedo seleccionar Desde la primera fila Código Porque mi valor buscado No va a coincidir Con el código Si con la descripción Por eso ahora La selección No es desde la fila 6 Sino de la fila 7 Excelente Bueno Ahí ya le Viste que ya le pusiste La referencia absoluta Ahora va a ser En qué número de fila Le tengo A la Al precio unitario En este caso Muy bien Listo ¿Y qué tipo de búsqueda Voy a hacer? ¿Aproximada o exacta? Muy bien Muy bien Así mismo Dijimos que cuando yo Busco texto Debe ser Una búsqueda exacta No puedo hacer Una búsqueda aproximada Cuando Es Texto Lo que Tengo como valor Buscado Bien Enter Ahí puedo ver Que ya sale el precio Lo que después Tengo que hacer Controlar A ver si está todo bien Que no se haga Que hay otro error En este caso Como copio el lorde grueso En el medio De cada celda Puede entrar en el botoncito De la derecha Otra vez Ahí en las opciones De autorrelleno Y decir que rellene Sin formato Para que eso aparezca Eso Bueno a ver Del bolígrafo Es 1500 Y eso podemos empezar A buscar De bolígrafo 1500 De plasticola Es 3000 Muy bien De cartulina Es 2200 Muy bien De hoja Es 150 Muy bien De cuaderno Es 6500 Y así sucesivamente Con que controlemos Algunos Y estén bien Está todo listo Bueno ahora Multiplicación Precio por cantidad De 14 por Muy bien Listo Y eso corremos A la derecha Entonces tenemos La información De cada una De las columnas Otra vez con nuestro Relleno sin formato Y eso ya está Ahora Nosotros habíamos hecho En un ejercicio La opción de que Se puedan visualizar De una sola vez Las columnas Que íbamos a sumar En este caso Son las filas Que íbamos a sumar Y las filas Que íbamos a sumar Son dos nomás No puede ser código No puede ser descripción Y no puede ser precio unitario Entonces van a tener Que ser las dos Que quedan Voy a seleccionar La celda Que está al lado Del 25 en cantidad Y al lado Del 30 mil En total Solamente esas dos celdas Tenía que presionar Una tecla X Para poder Seleccionar también En simultáneo Las dos celdas ¿Cómo era que se hacía eso? Acuérdate que nosotros Ya hicimos selección De la última Celda Debajo de la columna Cuando era en columna Pero como ahora está en fila Tenemos que seleccionar La última fila Al lado del último dato ¿Sí? Entonces Quiero que te posicione Al lado del 25 Así también puede ser Pero yo creo que Esta opción es más larga Porque acá tenés A ver 6 7 columnas ¿Por qué pasa? Si tenés 150 columnas Para hacer esta selección Va a ser más lento Entonces la propiedad Que vos tenés que tener en cuenta Es que si yo me pongo A la derecha del 25 Y a la derecha del 30 mil Son dos celdas nomás Y no tantas celdas Como ahora estamos seleccionando Entonces presionarle el control Seleccionarle ahora La celda que está A la derecha Del 30 mil Y en ese momento Estás seleccionando Las dos celdas Que le tienen que contener A los totales Ahora cuando te vaya A hacer clic En el botón autosuma Te van a salir Las dos sumatorias En simultáneo Eso es lo que queremos lograr Haciendo esta selección ¿Sí? Entonces va a ser Clic en el botón autosuma Y ya tenemos Que la fila Cantidad Totaliza 183 unidades Y la fila 15 Que es total Totaliza 319.050 Según lo que estamos Manejando nosotros Hagamos un poco La comprobación ¿Cómo era que podemos comprobar Si es correcto El valor de 183 Y cómo Muy bien Eso Si allá abajo Dice 319.050 Estamos listos Y si allá arriba Dice 183 Estamos Fantástico Con esto Terminamos de desarrollar Nuestro ejercicio De buscar B Que es Creo yo Una función muy potente En Excel Que si dominan Ustedes Van a ser muy buenas Operadoras De la planilla electrónica Al menos Con esa función Se conoce Digamos Quien conoce Quien sabe O quien no Excel Si Entonces para mí Es muy bueno Que ustedes puedan entender Buscar B Y buscar H Lo que se viene ahora Que le voy a pedir otra vez A Eli Que vuelva a compartir Su pantalla Es una Es una hoja Llamada opcional Porque es opcional Y en realidad Casi siempre Es obligatoria No es opcional ¿Verdad? Pero yo siempre Les hago hacer ¿Por qué? Porque ese ejercicio Muestra Cómo Si yo no tengo Una matriz Voy a crear Una matriz Entonces Quiero que vean Que hay una lista De personas Como siempre Son vendedores Hay unos importes De venta Yo quiero cargar Un puntaje Pero ese puntaje Va a estar en función De una matriz Que no tengo Esa matriz Está vacía Por lo tanto Voy a hallar Mi matriz Voy a cargar Mi matriz Con los datos Que tengo En las instrucciones Entonces Eli Quiero que intentes Hacer Vamos a ayudarte Todo ¿Verdad? Punto por punto La pregunta Podemos intercalar Vos un punto Dayana Otro punto Que te vaya diciendo ¿Sí? Pero en este caso Quiero que leas El punto 1 ¿Qué dice El punto 1 El punto 1 Para ventas superiores A 3 millones El puntaje será 2 Ojo que Nosotros en escala Ponemos las ventas Y en puntaje Ponemos los números De puntaje Entonces ¿Qué tiene que aparecer En escala Para ese punto 1 Según lo que dijo El punto 1 3 millones ¿Cuánto? ¿3 millones redondos O un valor diferente A 3 millones redondos? Superior Entonces ¿Qué se escribe? Muy bien 3 millones 1 El que hace 3 millones 1 ¿Qué puntaje va a tener? Dice el punto 1 Va a tener el puntaje 2 Fantástico Dayana ahora Habilita un ratito Tu micrófono Dayana Quiero que leas El punto 2 Y así como Él le hizo La primera fila Vas a hacer La segunda fila ¿Qué dice el punto 2? Para ventas Superiores A 1 millón El puntaje será 1 Hasta ahí quédate Hasta ahí quédate No te confunda La otra parte Si yo quiero Esta parte completar Si dice Superior a 1 millón ¿Cuánto tengo que poner ahí En la escala? ¿1 millón entero O otro valor? 1 millón 1 Muy bien 1 millón 1 Ojo que es medio simpático En mi escala ¿Sí? Uno porque estoy Desordenando Estoy cargando De forma desordenada Pero a propósito Estoy cargando De forma desordenada Y por otro lado También ver Las cáscaras De bananas Si puedo sortear ¿Cuál es la cáscara De bananas? Y a lo mejor Lo que viene Después de la coma Leemos un poco Lo que viene Después de la coma En el punto 2 A ver Dayana Sin embargo Las que estén Por debajo De este monto Tendrán puntaje 0 Bueno Eli ya se adelantó Y te puso 0, 0 La pregunta es ¿Por qué Eli puso 0 En escala Y 0 en puntaje? No sé Bueno Te voy a plantear De la siguiente manera Supongamos que yo Quiero ponerle Un puntaje A alguien que no vendió 1 millón 1 Vendió Menos de 1 millón Ponerle Vendió 1 millón Entonces Si yo vendí 1 millón ¿Qué puntaje Debería tener? Según los dos primeros Datos que tengo Cargados en mi matriz No llego al 2 Y tampoco llego al 1 Entonces tengo que Tener 0 Pero si yo le pongo En vez del 0 Le pongo 1 millón Voy a tener 0 Pero ¿Qué pasa Si en otro momento O hay otra persona Que vendió 990 mil No va a llegar Ni al 0 Para que todos Tengan 0 Yo tengo que poder Poner un valor Que todos Los que no Llegaron al 1 Pueden obtener Entonces ahí es Donde yo solamente Voy a poder decir Eso si pongo 0 ¿Por qué? Porque si pongo 0 Aquel que vendió 0 Tiene 0 El que vendió Un guaraní Tiene 0 también Y así sucesivamente Hasta 1 millón Todos los que vendan Desde 0 Hasta 1 millón Van a tener 0 como puntaje Por lo tanto El valor correcto Que yo ponga Para 0 Es 0 Y no otro importe ¿Por qué? Porque yo siempre Voy a estar Viendo a qué nivel Llegó cada fila Para poder darle Su puntaje Que es la segunda columna Entonces si comprendo Esto Y la verdad Que cualquier cosa Yo voy a comprender Con esta situación Con este planteamiento ¿Entendiste para Dayana? No quedaste para más Confundida Con mi explicación No, profesor Sí, ya entendí Bueno, del lujo Bueno, ahí Eli ya está haciendo Automático el 3 Entonces dice Para ventas superiores A 4 millones y medio El puntaje será 3 Por eso es 4,501,3 Listo A vos te toca Raya Dayana el 4 ¿Qué dice? Para ventas Que superen Los 10 millones El puntaje será 5 Está nomás Medio al revés Porque dice Para ventas Que superen los A Tiene que ser A los Tengo una llamada Un ratito nomás chicas Dale, profesor Hola 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 Así quedaría Pero está desordenado Nomás nuestra tabla Que nos va a pedir Que ordenemos La cosa ¿Con él le queda? Bueno Entonces Nada Lo que decía Nomás que ese punto 4 Dice Para ventas Que superen los A Entonces A los En realidad 10 millones El puntaje será 5 Pero efectivamente Se entendió Así como está escrito 10 millones Uno va a ser 5 Y otra vez De 5 Tiene cáscara de banana En el sentido De decir que Bueno Y ahí está La cáscara de banana Dice Para ventas Que estén Entre 6 millones Y 10 millones ¿Qué valor? Hay que escribir Y repito eso Porque Eli Si yo vendo 6 millones Según el Punto El 5 Según el 5 Así si voy a hacer A rajatabla Lo que me dicen Las instrucciones 6 millones El dato Que tiene que estar Cargado ahí Para que tenga 4 Y hasta ahí Por fin Ya tiene Dato mi matriz Ahora Vamos a hacer un poco Algo Yo sé que Hay que hacer algo Más A la matriz Antes Pero a propósito Quiero que intentemos Hacer la función Antes de Hacerle lo que en realidad Le falta a la matriz Por eso Eli Que le deje Nomás Así como está Un ratito Vayamos A ponerle El primer puntaje A Susan Del Valle Repasando un poco El concepto De buscar B Porque acá No tenemos La información En fila Tenemos información En columna No podemos usar Buscar H Tiene que ser Buscar B Únicamente Acá lo que puede Estar llamando la atención Cuando escribimos Buscar B Es que está en rojo Por ejemplo Y casi nunca Estuvo en un color Diferente Que no sea negro Es porque a lo mejor Esa celda Ya tiene un formato Condicional Y cuando el formato Condicional Ya aparece En una celda vacía En el momento Que yo empiezo A escribir Va cambiando De color Nada más Que por eso Es el color Este Pero fuera de eso Tengo que seleccionar Todo lo demás Entonces B12 Es mi valor buscado Correcto Desde F11 Hasta G17 Con referencia absoluta Porque vamos a copiar Ojo que no te confunda El y que Haga la referencia absoluta Del azul El azul No tiene referencia absoluta Porque si no Siempre sobre Susana del Valle No me vas a hacer Tu búsqueda ¿Sí? Sacale Normalmente Buscar Valor buscado No tiene referencia absoluta Sí La matriz A no ser que la matriz Tenga un lenguaje natural ¿Sí? Pero para no Confundir Entonces Nunca valor buscado Tiene referencia absoluta Seguimos Segunda columna Listo Y el último es Búsqueda aproximada Búsqueda verdad Falsa Perdón Búsqueda aproximada Búsqueda exacta Quiero decir Bueno Ahí tenemos una cuestión Bueno Eso es lo que quiero plantear Así como hace rato Plantear Ahí dice 1, 2.2 No Esperen Estaba bien 2 Punto y coma 1 Ok 1 es para Búsqueda aproximada Ahora La pregunta es Si le pongo aproximada Antes de copiar mi fórmula Quiero nomás Tener en cuenta lo siguiente Si Susan de Valle Hizo 7500 ¿Es correcto que su puntaje sea 3? Vamos a ir a mirar un poco nuestra información En la escala A propósito Tenemos desordenada la información Y si está desordenada Quiero que me digan un poco ¿Cuál es la escala que tiene que darse? No es la escala ¿Qué puntaje es lo que tiene que tener Susan de Valle Según los datos que tengo en mi escala Según ustedes ¿Qué les parece? ¿Qué puntaje tiene que tener? 4 Y 4 Ahora Pebi ¿Por qué me da 3? Bueno Hagamos un poco la simulación De lo que hace Internamente la fórmula Yo les había dicho Que Excel hace lo siguiente Me pide el valor buscado Yo le digo 7500 Tómalo al valor buscado Y compara Con todos los datos De la primera columna Que yo seleccioné como matriz Que en este caso Es escala Cuando compara con escala No es lo mismo Entonces pasa al siguiente Compara con 3 millones 1 Supera 7500 a 3 millones 1 Pasa al siguiente Supera 1 millón Pasa al siguiente Supera 0 Pasa al siguiente Supera 4500 Pasa al siguiente No supera 10 millones 1 Se queda en el anterior Esa es la forma De trabajar Que tiene Excel Por lo tanto Por eso Cuando yo le digo Una búsqueda aproximada Me da 3 Pero ¿Y por qué no llega Al siguiente? Porque no está ordenada La primera columna En la matriz Ese es un requisito Que sí o sí necesito Para que la matriz No Sí Para que la matriz Tenga los datos Correctamente Para que la búsqueda Ordenada Se produzca De forma correcta Entonces Ahí Hay que atender un poco Cuando quiero hacer el orden En realidad No hacía falta Que borres tu función Ve un poco Si le das Control Z Hasta que se vuelva A ver tu función Tu función Estaba bien cargada Eli Ahí Déjale ahí Déjale ahí Tu escala Nomás lo que está Mal ordenada Y a propósito Nomás está hecho así Entonces vamos a seleccionar Inclusive Proba un poco ahí Si te ordena Ordena nomás Como vos Pienses que esté mejor No te ordenó ¿Por qué? Porque él Necesita que seleccione Es de escala Selecciona un poco de escala Ahí Hasta ahí Y ordenarle por Ahí ya está Eso Mira ahora El puntaje de Susana del Valle Ahora sí Dice que tiene cuatro Y ese es el puntaje Correcto Cuando ahora le hagamos Doble clic a la columna Puntaje Entonces ahí Tendríamos que tener Los valores correctos De puntaje Entonces chicas Acá La necesidad Nomás De tener Una matriz Para poder hacer Un Dato escalable O como escala En ventas Y poder darle Un puntaje Yo nomás En los ejercicios Le doy números En realidad Ustedes pueden ponerle Palabras ¿Verdad? Por eso siempre Le asocio mucho A puntaje y calificación Pero es para que Le dé una idea Nomás de poder Tener una columna En su base de datos Que diga algo Que a ustedes Le sirva Digamos ¿Verdad? Y ustedes pueden ponerle Lo que se les ocurra Que necesite aparecer En la información De la base de datos Para que eso Luego se vuelca A una tabla dinámica A un gráfico A una estadística A lo que se les ocurra ¿Sí? Pero son ciertas Las características Que tenemos que tener En cuenta Para que esto Funcione correctamente Y eso es lo que Estábamos viendo Nada más que eso Bueno Eli Hasta aquí Si no hay dudas Me avisan O sea Si hay dudas Me preguntan No más Vamos a tratar De evacuarlas todas Si no Con esto Quedamos en buscar V y buscar H Y pasamos Ahora a lo que es Funciones lógicas Que le voy a pedir A Dayana Ahora que Comparta su pantalla Y vamos a empezar Haciendo contigo La parte de Funciones lógicas Dayana ¿Sí? Ahí Ahí ya está Listo Bueno Acá tengo que hacer Una pequeña introducción Porque Quiero que se entienda Que Excel Entre una O sea Entre todas las funciones Las categoriza Y una de las categorías Es de funciones lógicas La anterior Era una función De búsqueda Ahora vamos a ver Una función De Una función lógica Ahora Para la función lógica Yo tengo que entender Que nosotros Habíamos usado La forma De Comparar datos Cuando hicimos El ejercicio De fórmulas En Excel Habíamos visto Que existen Los operadores Lógicos Y los operadores Lógicos Son todos estos Operadores Que utilizamos Para comprobar Algo O sea Es igual Mayor que Menor que Y sus combinaciones Menor o igual Mayor o igual Es distinto de Etcétera Ahora Cuando en mis fórmulas Uso un operador lógico Siempre obtengo Un resultado lógico De falso O verdadero Si bien Falso O verdadero Son respuestas Que yo puedo usar Para No sé Para mi información Para mi análisis Etcétera Puede que se dé el caso En donde yo no necesito Usar ni falso O verdadero Sino Un reemplazo De estos nombres Y ese reemplazo De nombres Puede darse O por nombres Dicho de otro modo Por cadenas de texto O por números O por fórmulas Inclusive Y cuando digo Fórmula Vuelvo a abrir Un espectro grande De información Que puede darse Digamos Porque aparte De tener una fórmula Que me dé un resultado Puedo obtener O puedo cargar Una fórmula Que tenga una función O que tenga Varias funciones O una fórmula Combinada con una función Que me dé un resultado Que otra vez Vaya para otro lado Entonces Acá es donde yo Abro un poco El espectro De cantidad de fórmulas O de respuestas Que yo pueda tener En mi información Y eso es lo que Vamos a ver Entonces Para arrancar Quiero que se entienda De la siguiente manera Excel me va a dar Una respuesta lógica Cuando yo compare El dato De la celda En este caso El dato que voy a comparar Va a ser la edad De Ana y Martínez En el ejercicio En el punto 1 Me piden que yo Compare la edad De cada una de las personas A ver si es mayor O igual a 18 Si se cumple Necesita visualizar Como mensaje De comprobación Mayor de edad Y si no se cumple La comprobación Si es mayor O igual a 18 Quiere ver un mensaje Diferente Menor de edad En este caso Yo todavía no voy a usar La función sí Porque quiero que se entienda De dónde se desprende La función sí Vamos a hacer La prueba lógica Lo que en Excel Se considera Una prueba lógica Entonces arrancamos Como una fórmula La majo es igual Vamos a seleccionar La edad de Ana y Martínez Que por lo que vemos Está ahí al lado Nomás en B9 Y dice 26 Y yo quiero saber Si la edad de Ana y Martínez Es mayor o igual a 18 Entonces voy a tener Que escribir primero El símbolo mayor que El símbolo mayor que El que se abre Hacia la izquierda Entonces Con la tecla que tenga Ya sea Con la tecla de la Izquierda de la tecla Z Ese es el mayor que Pero borrarle nomás Ese punto y coma Primero Porque en realidad Después el B9 Tiene que venir directamente El mayor que Ese punto y coma Le vamos a borrar nomás Porque el punto y coma De cuando ya usamos Funciona Como acá justito No vamos a usar todavía función Entonces viene directo La comparación El valor 26 Si es mayor Hasta acá tenemos El mayor que escrito Me falta escribir también El es igual El es igual Voy a escribir a la derecha Del mayor que Que ya tengo escrito Entonces ahí presiono Shift 0 Para que aparezca el es igual Es decir El es igual aparece dos veces Como arranque de fórmula Y como comprobación De la información Que tengo ahora Que es 26 Y quiero saber Si esto es mayor o igual a 18 Como el 18 No está cargado en ninguna celda Entonces voy a Escribir manualmente Y al terminar de escribir Si le doy Enter Él me va a dar una respuesta lógica Si se cumple Va a ser verdadero Si no se cumple Va a ser falso En este caso Se cumple 26 Mayor o igual a 18 Por lo tanto Tengo como respuesta Verdadero Si yo hago la copia Veo que todos aquellos Que son menores a 18 O menores Sí Menores a 18 Van a salir falso Y todos los que son mayores O iguales a 18 Van a salir verdadero Vamos a hacer un control Un pequeño control Vamos a hacer Quiero saber Si hay alguno De 18 Con falso Busca un poco Un ratito Bueno Vamos a atender algo En mi comparación Yo escribí un número entero En la celda que veo ahí La edad de José Duarte Yo veo un 18 Como resultado de la celda Ahora Está escrito 18 entero Si miro En la barra de fórmula Veo que hay un 17,9 Que redondeado Se ve como 18 Por eso nomás Ese 18 era falso Entonces para entender Si el resultado O sea Si el dato que yo estoy comprobando Tiene un número entero Al comparar como entero Entonces voy a tener La respuesta correcta Pero esto suele ser También factor de atención Cuando yo voy a tener datos Que no sean enteros Yo tengo que entonces Cargar efectivamente O con decimales Y voy a tener en cuenta Los decimales Pero si voy a tener en cuenta Solo entero Entonces el entero Y listo Explico nomás Que esto puede llegar a ser Considerado como un error Cuando en realidad Si no tiene Todavía 18 Porque le falta un día Porque le falta No sé Un mes Entonces va a tener Que ser 17, algo Y ahí entonces No va a cumplir todavía bien Pero Fuera de eso Este es el resultado De la prueba lógica Lo que se conoce Como prueba lógica Para tener un resultado lógico Ahora Yo necesito reemplazar Estas respuestas De falso O verdadero Por otras Y ahí es donde Yo no tengo de otra Que insertar La función La función Si entonces Va a ser una prueba lógica Como la que acabamos de hacer Pero el resultado lógico Va a ser reemplazado Por otra cosa Y ahí es donde Podemos hacer Lo que nos pide El punto 2 Y el punto 3 No importa Que ya hayamos completado La información Con esta fórmula Vamos a borrar La primera nomás Y vamos a empezar Con el botón FX ¿Sí? Borrar la celda C9 ¿Sí? Al borrar Va a estar vacía Esa celda Y ahora Quiero que insertemos Con el botón FX La función C9 Porque es la primera vez Que vamos a insertar Nomás ¿Sí? Después ya vamos a ir Viendo las otras opciones Y al último Escribiendo ¿Sí? Bien La función C9 Es una función lógica Que tiene tres argumentos El primer argumento Va a ser la prueba lógica Que es lo más importante Por eso está negrita ¿Sí? Lo demás es optativo Es decir Si dejo vacío Él va a considerar Nomás como falso Como verdadero Pero en este caso Yo voy a cargarle Con otros datos Vamos a hacer la prueba lógica La prueba lógica Va a ser la misma escritura De lo que yo ya hice Hace rato Es decir Selecciono la edad De la primera participante Que en este caso Ana y Martínez Voy a escribirle Mayor que primero Luego le es igual Eso también es algo Para tener en cuenta No puedo escribir Primero el es igual Y luego el mayor que Sí o sí Es en esa forma de escritura Mayor que primero Y luego el es igual Y luego la edad En este caso 18 ¿Sí? Abajo Voy a reemplazar Al verdadero Que ya me sale Luego verdadero La edad ¿Sí? Voy a reemplazar Con lo que pide el punto 2 ¿Qué decía el punto 2? Si querés mover un poquitito Ese panel Puedes hacerlo Para que se vea La línea del punto 2 La fila 4 Y poder leer Entonces ¿Qué es lo que dice Que escribamos? Vamos a escribir Mayor de edad Entonces Podemos escribir Así tal cual Como está Así O todo mayúsculo Todo minúsculo Ya va a depender De cómo querés Que se vea la respuesta ¿Sí? Al escribir Mayor de edad Pasamos al tercer argumento Quiero que noten Que decían verdadero Por mayor de edad ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo Ahora A ver Verá que me voy a acordar Que íbamos a Ah El punto 4 Pide que tengan Un tipo de formato Diferente Cada respuesta Nosotros ya vemos Que ya está Por lo tanto Quiero que seleccionemos Toda la columna Y vamos a eliminarle El formato condicional De paso repasamos Cómo se elimina Un formato condicional Entonces seleccionamos Muy bien Cómo eliminamos Un formato condicional Sin eliminar La respuesta Solo el formato ¿Cómo hacíamos eso Ayana? A ver si te acordás No me acuerdo Más profe Era En el botón De formato condicional Que está ahí arriba O sea En inicio Vamos a entrar En ese botón A tu derecha Muy bien Y abajo Dice borrar reglas En borrar reglas Tengo la opción De toda la hoja O celda seleccionada En realidad Cualquiera de los dos Te va a borrar Y así tuviese Que verse Digamos Cuando acabamos De terminar La función Y cuando se ve así Las dos respuestas Parecen medio iguales Digamos Entonces Es justo y necesario Ponerle un Color diferente A cada regla Para poder Visualmente Al menos Observar La diferencia Entonces Vamos a volver A seleccionar Los datos Que acabamos De borrar Para poder crear Una regla Por vez Quiero que le lleves Antes de entrar En el botón De formato condicional Anda Vele a tu fila A la fila Que le contiene Al número 4 Para poder ver Justamente el formato Que tiene que tener Cada uno Entonces Con tu ruedita No sé si tenemos Más con ruedita O no Pero La idea es Verle a ese Número 4 Visible Y seleccionar Tu Tu celda ¿Sí? Entonces por eso Lo que te decía Al seleccionar Pues él siempre Te va a tratar De mostrar La última Celda seleccionada Por eso No se va a ver El Número 4 ¿Sí? Entonces cuando Terminaste de seleccionar Quiero que vuelvas A subir Puede que subas La barra de desplazamiento De la derecha Para que se pueda ver Entonces La información De la fila 4 Del número 4 En realidad Eso Seleccionada nomás Hasta ahí Y subirle con tu barra De desplazamiento Eso Porque cuando estés En el momento De hacer las reglas Vas a querer Ver digamos Que es lo que hay que hacer Entonces El punto 4 Dice que Lo que está como mayor de edad Tiene que verse en rojo Lo que está como menor de edad Tiene que verse como azul Por lo tanto Tenemos que crear Dos reglas La primera regla Va a ser Con formato condicional Puede ser nueva regla Contando arriba Abajo el segundo Ahora Abajo donde dice Valor de celda Podemos dejar así Entre Podemos cambiar A igual a Al lado Podemos escribir O seleccionar La celda Que le contiene Mayor de edad Eso ya depende De como vos quieras hacer Entonces O seleccionar Mayor de edad O escribís mayor de edad Bien Al seleccionar la celda Él me pone Referencia absoluta Con los símbolos de dólar Entro ahora A darle el formato Que está ahí El botón Formato Ahora dice Sin formato establecido Y ahí es donde Le voy a ir a Seleccionar Al tipo de fuente De color rojo Entonces me voy Ojo que es el relleno Y él me pide Que la fuente Este en rojo No el relleno Entonces el relleno Voy a dejar El más sin color Uno más arriba Y en fuente Y en fuente voy a ir a color Y en vez de automático Le voy a cambiar A el rojo Que me está pidiendo Ver Inclusive puedo ponerle Negrita O negrita cursiva Para que se distinga Un poco más Todavía Aunque no me lo pide El ejercicio Tengo ahí arriba En estilo Exclusiva Negrita Negrita cursiva Cualquiera Aceptar Y en el momento De darle a aceptar Él me muestra La vista previa Y al darle a aceptar Ahí ya me va a mostrar La columna Con los que Tienen ese color En el nombre Mayor de edad Fantástico Vuelvo a seleccionar Otra vez Todos los datos Desde el primero Hasta el último Y ahora le aplico La segunda regla La segunda regla Otra vez Va a verse Así mismo Como hicimos recién Nueva regla De arriba Abajo El segundo Para intercalar Nomás En vez de valor De celda Puede ser texto Específico Para entender Que también Se puede hacer Así nomás Yo quiero Mostrarles Entonces el segundo Dice texto específico Que contiene Se queda Que contiene Porque no hay igual A cuando Es texto específico Y ahí vamos A seleccionar La otra celda Perfecto Cdx Listo Ahora vamos A darle a aceptar Ah no Miento Disculpame Formato Ahora le vamos A poner el color De fuente Azul Como nos pide Entonces va a ser Color Azul El azul que quieras Está bien Y al darle a aceptar Tendríamos que ver La vista previa Primero Y el segundo A aceptar Ya se muestra En la hoja Y así Entonces cumplimos Con lo que nos Están pidiendo Bueno Dificultades de hacer El formato condicional Señalando celdas Adentro De la planilla Que luego Se ordene La planilla Que cambien de lugar Las celdas Que se seleccionaron Por ejemplo Quiero que te acuerdes Dayana Que tu Que tu regla Del color rojo Está seleccionada La celda C9 Porque ahí Dice mayor de edad Y tu regla Del color azul Está seleccionada La celda C10 Porque ahí Dice menor de edad Pero que ocurriría Si es que yo digo No, quiero ordenar Por edad Entonces por ejemplo Ponerle un poco Primero A los de menor edad Arriba Y a los de mayor edad Abajo Entonces quiero ordenar Por edad De menor a mayor Entonces hace un poco El orden Un ratito ¿Dónde era que Hacíamos el orden? De menor a mayor Ahí pasó algo Primero Que vos hiciste La selección De la columna De edad Y le dijiste Que solamente Esa columna Se ordena Los demás nombres No cambiaron De lugar Y la comprobación Si cambió De respuesta Digamos Entonces eso Que haces De esa manera Trata de no hacerlo así ¿Por qué? Porque ahí rompes La base de datos Si es ampliar la selección Dale un poco Ampliar la selección Vamos a ver que hace Tiene un problema ¿Cuál es el problema? Que él selecciona Los valores Que están desde la fila 7 para arriba Inclusive Y esos no se tienen Que ordenar Por lo tanto Él encuentra Que hay problemas Con las celdas combinadas Entonces no nos queda De otra Que hacer el orden Seleccionando Desde nombre Y apellido Hasta el último dato Y entrando En Orden personalizado ¿Sí? No Pero Ojo que siempre Está seleccionando Una columna Nomás Siempre tiene que ser Todos los datos Es decir Desde nombres Y apellidos Que es la celda A8 Ahí seleccionaste Desde A9 Tiene que ser Desde A8 Porque acuérdate Que para ordenar Sí o sí Tiene que tener Encabezado Porque si no seleccionas Lo encabezado Él toma la primera fila De los datos Como el encabezado Y ese no te va a ordenar Para que no ocurra Eso nomás ¿Sí? Bien Entonces nos vamos Ordenar y filtrar Orden personalizado Y ahí va a ser Edad Eh perdón Sí Ordenar por En este caso Edad De menor A mayor Listo Aceptar Y vamos A mirar Bueno Atiendan que Se supone Que los que dicen Menor de edad Tienen que estar En azul Y está correcto Pero los que quedaron Al final Los de rojo Están O sea Los de mayor de edad Están en rojo O no Vamos un poco Para abajo Que no Pero ¿Y por qué No están en rojo Si yo le apliqué La regla Resulta que La regla Queda seleccionada Siempre en la celda Número 1 En este caso En la celda C10 Parece que era Así En la celda C10 Con este cambio De orden Ahora ya no dice Mayor de edad Si no dice Menor de edad Pero ¿Qué ocurre Otra vez dentro De las reglas? Porque ojo Que hay dos reglas La que queda Encima De las dos reglas Es la regla Prioritaria Y cuando la segunda regla También tiene los mismos Datos de la primera Entonces él solamente Hace visible Una de las dos reglas Por eso Se ve menor de edad En azul Pero no se ve mayor De edad en rojo Vamos a verificar Un poco lo que estoy diciendo Para que me entiendan En este caso Quiero que vuelva a seleccionar Las respuestas La columna De las respuestas Por favor Dayana Comprobación Eso Desde menor de edad Hasta el último dato Control shift Y está abajo Solo esa columna Ahora ¿Sí? Y ahora Nos vamos En el botón De formato condicional Botón de formato condicional Ahí Muy bien Administrar reglas Que es la primera opción En administrar reglas Yo voy a ver Cuáles son las reglas Que ahora mismo Se están aplicando A esta selección Atentame que bien Para entender Lo que estuve explicando Hace rato Repito La regla De color rojo Fue la primera Que hicimos Pero cuando yo voy Cargando más reglas La primera Que dice Se queda abajo La última Que dice Se queda arriba En ese orden Él le da prioridad A la primera De la lista Que es La del color azul Y no la del color rojo Vamos a probar Un poco algo Ojo que todavía No voy a cambiar nada Yo quiero ver Nomás si es cierto Ese tema De la posición De la regla Quiero que esa regla Que está abajo Pase a ser La primera De arriba ¿Cómo se hace eso? Allá al lado De eliminar reglas Hay una flechita Que muestra Hacia arriba Ese voy a seleccionar En el momento De pasar La regla roja Arriba Vamos a ver un poco Vamos a darle un poco El botón aplicar No aceptar Aplicar Que está a la derecha El último botón De la derecha Quiero que noten Que ahora Tienen que bien El que dice menor De edad Se puso en rojo ¿Y por qué Si era en azul Que yo tenía que ver? Porque ahora El rojo está Encima Del azul Primero Por otro lado ¿Por qué El rojo De menor edad Si era azul? Y porque La regla del rojo Está en la celda C9 Que ahora Tiene menor edad Entonces ¿Por qué Les estoy presentando Este caso? Porque Si ustedes Aplican sus reglas De formato condicional Sobre una información Que luego puede cambiar Pueden encontrarse Con esta situación En donde En vez de lucirse Pueden quedarse Como el No sé Como lo peor En el sentido De que no se ven Las reglas De formato condicional Correctamente ¿Qué alternativas De solución tengo? En realidad Dos alternativas Vamos por la primera La primera alternativa Sería En vez de seleccionar Los valores De las celdas Que escriban Los nombres ¿Sí? Entonces Vamos a entrar un poco En cada regla No importa que quede Primero el rojo Y segundo el azul No importa eso Vamos a entrar en la regla Ahí Ahí tiene que ser Doble clic O editar regla Eso Ahí doble clic Entra entonces A la regla Que nosotros ya tuvimos Rellenando Pero en vez de que diga C9 Vamos a borrar Todo eso Vamos a dejarle vacío Eso Borrarle todito Y ahí vas a escribir Lo que yo quiero Que quede en rojo ¿Qué quería que quede en rojo? Mayor de edad Entonces así mismo Vas a escribir Muy bien Bien Y ahí vas a darle a aceptar Y vamos a observar Evidente no se va a ver En pantalla todavía Pero si le das a aplicar Dale un poco a aplicar Un ratito Al darle a aplicar Dale a aceptar También le vamos a ir a mirar Dale a aceptar Y vamos un poco hacia abajo A ver si Los de mayor edad Ya están en rojo Ya están Antes de continuar Quiero que vuelvas a ordenar Por edad Pero quiero que ahora Se vean los de mayor arriba Y los de menor abajo Vamos a hacer un poco eso Entonces Muy bien Se seleccionan todos los datos Desde nombre y apellido Muy bien Con todos los datos también Fantástico Ordenar y filtrar Orden personalizado Excelente Edad Pero de mayor a menor El último Listo Al darle a aceptar Veo que mayor de edad Está en rojo Ya no cambia eso Yo quiero mirar Si el azul Está en azul o no Date más abajo Menor de edad Ya no está en azul ¿Por qué? Porque mi regla De formato condicional Todavía sigue señalándole A una celda Que ahora Ya no le contiene A menor de edad Le contiene mayor de edad Y como mayor de edad Tengo dos reglas Prevalece la que está Encima de la otra Voy a administrar regla Y veo que la roja Le prevalece Porque está encima Y la azul no Aunque esté seleccionando Una celda con el mismo dato A este le borro Y le pongo menor de edad Entonces Y con esta opción No hay ningún problema La base de datos Puede cambiar Todas las veces que quiera Pero como yo escribí En mi regla El texto que tengo Que controlar Para que cambie color Entonces no hay Ningún problema Ahora yo le puedo mover De arriba a abajo Por nombre Por mensaje Por Por edad Y no va a cambiar Más Digamos El formato de mis reglas Eso es importante De entender Para manejar De forma simultánea En sus informes Los formatos condicionales Entonces Como regla general De formato condicional Para no tener inconvenientes Sería bueno Que en la regla Escriban Si es un texto Y si no quiero Escribir el texto Si quiero referenciar Celdas Las celdas Las celdas Que se referencian No deben ser De una columna Que luego puede cambiar De lugar O sus elementos Pueden cambiar De lugar Si no tiene que ser De una celda Que no está Dentro de esa información Y que está No importa si está repetida Que esté repetida Pero en otro lugar Donde yo no me voy a ir A hacer cambios Dentro de esa información Por eso se suele usar Mucho el concepto De entrada de datos Y salida de datos Salida de datos Sería este Donde en la columna C Hay fórmula Con respecto a la información Que está encargada En la columna B Y la entrada de datos Serían O la columna B Que es la que se va a cambiar O una celda diferente A la columna C Que yo puedo obtener Entonces a propósito Vamos a hacer un poco La opción 2 Que todavía no les mostré Entonces quiero que te vayas Para arriba Un ratito Dayana Quiero que a propósito En esa celda E7 Escribas Mayor de edad Así E7 Mayor de edad Ahí Escribí Mayor de edad Y abajo Escribí Menor de edad Listo Entonces Quiero que ahora Selecciones tu ¿Cómo se llama eso? Selecciones tus Celdas de comunicación Comprobación Esa Todas las celdas De esa columna Bien Y ahí andate Formato condicional Vamos a hacer Un cambio En la regla Entonces En la regla Vamos a decirle Que En vez de estar Escrito adentro Vamos a señalarle Las celdas Que escribimos afuera Entonces vamos a entrar A la regla Pues no ahí Se aplica Sino Ahí Doble clic Y que necesita regla Y en vez de seleccionar O sea En vez de escribir Vamos a seleccionar La celda que está ahí afuera Esa celda Va a volver a estar En formato de referencia Absoluta No, pero una celda Porque una por regla Nomás tenemos que seleccionar ¿Sí? Esa está bien A esa le vamos a aceptar Y a la otra regla Que está en azul También le vamos a sacar Lo que escribimos adentro Y le vamos a seleccionar Al texto Que está en la celda E8 Listo Aceptar Aplicar O aceptar directo Y va a estar todo Normal Otra vez Si quiero Para que también Esas dos celdas Tengan el mismo color De mi regla Puedo copiarle Una de las celdas Nomás que tengo ahí En la columna Comprobación Voy a ponerte En una de las celdas Le das copiar formato Y le seleccionar Las dos respuestas Que están en E7 Y en E8 Cualquiera De la celda Dale copiar formato Que es esa brocha amarilla Y seleccionarle Las dos celdas De E7 Y E8 Entonces ahí también Van a cambiar Con el mismo formato De tus reglas ¿Sí? Entonces tenés tipo Como una referencia Para entender Que mayor edad Se ve en rojo Y menor edad Se ve en azul ¿Qué tal patamato acá? Se está para entendiendo El primer ejercicio Recién de funciones Lógicas Disculpen que yo ya Les muestre Todo lo que se puede Porque en realidad Quiero que aprovechen Que comprendan Ya de entrada Esto Entonces directamente Ya pueden aplicar En las planillas Que puedan realizar Para su uso ¿Sí? Bueno Perfecto Hasta acá entonces Hicimos esto con Dayana Quiero que ahora Dayana deje de compartir Vamos a pedir otra vez A Eli Para hacer ahora Funciones lógicas Dos Pueden pintar La pestaña De funciones lógicas Uno Con el color Que ustedes Están Haciéndole el seguimiento De que ya desarrollamos Y vamos a abrir ahora La pestaña Funciones Para poder Hacer el desarrollo Profe Estaba en una llamada Por eso no vas No traje Ni te preocupes Ni te preocupes Ahora Lo que vamos a hacer Es lo mismo que hicimos Pero vamos a practicar No vamos a hacer Con el botón FX Vamos a irnos a propósito Ya en la pestaña O sea Primero nos vamos a poner Ahí debajo De comprobación Ahí Vamos a entender Que otra vez Tengo lista de nombres De vuelta Tengo edades Pero ahora El pedido El ejercicio Es diferente Quiero que leas Un poco Él iba a ver Que te pide Entonces vamos a plantear Desde la pestaña Fórmulas Sí Dice si la edad De cada una De las personas De una empresa Es mayor O igual A 45 Profe Yo Disculpame Pero yo no te pude Seguir bien El ejercicio O sea El ejercicio Que estuvieran Haciendo Ni te preocupes Ya leíste todo No es mayor o igual Es menor o igual Sí Entonces ¿Qué es lo que se quiere comprobar? Que la edad Sea menor o igual Y si es menor o igual A 45 Voy a hacer lo que dice El punto 2 ¿Qué dice el punto 2? Dice Cumple la condición Que arroje El mensaje Funcionario activo Muy bien O sea El mensaje El punto 3 Caso contrario Jubilación De funcionario Bueno Entonces Esas son Dos Respuestas Que yo voy a cargar Como ya estuvimos Haciendo con Dayana Lo que hicimos En el ejercicio anterior Quiero que a propósito En la celda E7 Escribas lo que dice El punto 2 Y en la celda E8 Escribas lo que dice El punto 3 ¿Sí? Entonces E7 E7 Va a ser Funcionario activo Quiero que escribas Ya ahí Y en la otra Quiero que escribas Jubilación de funcionario Muy bien ¿Abajo? Profe O abajo 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 mejor Para que quede Todo uno Debajo de otro En 7 me dijiste Y puse En 8 No importa No pasa nada Igual Ahí abajo O al saldo Y abajo No al lado Abajo mejor Que siempre tengamos Los datos cargados En columnas Para tratar de Siempre asociar La información Como base de datos Entonces ahí va a ser Jubilación de funcionario Eso también es muy importante Que tengan todos los acentos O caracteres Que pueden ser acento Abreviatura Espacios Eso Listo Ahí ya está Nos vamos ahora A hacer la fórmula En comprobación La primera celda La edad a corroborar Va a ser la de Gustavo Cabral Vamos a arrancar Con la cinta de opción En fórmulas Entonces nos vamos Quiero nomás ver Que en fórmulas También le tengo Al botón de FX Así como hicimos El repaso En su momento De otras funciones Vamos a arrancar Con ese botón de FX Como ya usamos Sí va a estar Dentro de la lista Cuando presionamos El botón FX Y si no está Nos vamos a buscarlo En su categoría Nomás no pasa nada Entonces Claro ¿Por qué no está acá? Porque escribimos A lo mejor escribimos O hicimos de otra forma Entonces vamos nomás En vez de usar Recientemente Va a ser La categoría Que le corresponde A la función sí Que es lógicas Vamos a buscar Entonces su categoría Lógicas Ahí dice sí Entonces vamos a seleccionarle así Vamos a decirle aceptar Y empezamos Con la prueba Bueno ¿Qué es lo que tenemos Que comparar? Si la edad De Gustavo Cabral Que está en B5 Perdón De 9 Es menor O igual Decía ¿Verdad? Entonces escribimos Menor que Menor que Si no se le tiene La tecla A la izquierda De la Z Va a ser Con el cifrado Aquí era Al 60 Sí Al 60 Entonces B9 Al lado de B9 Tenés que escribir El menor que Perdón Eli No abajo Abajo va a ser El lugar de otra cosa Entonces te pones Al lado del B9 Está en prueba lógica Pero todavía en prueba lógica Tenemos que plantear En prueba lógica Nunca es una sola celda Siempre es una comprobación De algo con algo Puede ser Algo escrito Con algo escrito Una celda Con otra celda Algo escrito Con una celda Una celda Con algo escrito No sé Una combinación De todo puede ser Pero en este caso Ahí vamos a comparar Si la edad De este señor Es menor O igual Entonces vamos a tener Que escribir El símbolo Menor que Ahora No sé Cómo vos Escribiste Hace rato El mayor Que Eli Es el menor Que Fantástico Luego viene El es igual Porque dice Si es menor o igual Eso Primero el es igual Y luego el número De la edad En este caso 45 Ahí ya dice Que es falso Pero yo voy a cargar Siempre primero El verdadero El verdadero O sea Si esto ocurre Si es menor o igual A 45 ¿Qué dice el punto 2 Que carguemos Como respuesta? Ese dato ya escribimos En una celda ¿En qué celda Escribimos En la columna E? Por lo tanto Planteo De forma Diferente En este caso Notes que Si tu columna Perdón Si tu fórmula Se va a copiar A lo largo De la columna Hay datos Que tenés que poner Con referencia Absoluta ¿Cuáles son los datos Que tenés que cambiar De la referencia? B9 Que es la edad De Gustavo Cabral No Porque querés que sea La edad De todos los que están En la lista Eso tiene que moverse El 45 tampoco Porque con un dato escrito Si la celda De valor Si verdadero Que está en E7 Y está en una sola celda A ese Si le tenés que poner F4 O FNF4 Dependiendo de la marca De tu notebook Los símbolos de dólar Y también al E8 E8 también Es una respuesta Que está en una sola celda Y no se tiene que mover Cuando copio Por lo tanto Se le pone referencia Absoluta Al darle a aceptar Vamos a ver Que va a aparecer Ya la Fórmula O la respuesta De la primera persona Que es jubilación De funcionario Porque justo Es menor o igual A 45 Se van a ver Ya en negro Los que son Funcionarios activos Y en naranja Los que son Los que tienen La respuesta A jubilación De funcionario Si bien Nosotros Ya vemos La regla cargada Podemos eliminar La regla Y hacerla de vuelta De hecho te voy a pedir Que hagas eso Para terminar Yo después de esta clase No tengo Otra clase Por lo tanto Podemos ir un poquitito Más a las 5 Hasta terminar Este ejercicio Por lo menos Así que Seleccionemos Esa columna Comprobación Ah no sé Nomás ustedes Que tal están De tiempo Si pueden Nos vamos Y si no Cortamos hasta acá Como quieran Más chicas Si No quiero Importunar Yo depender Yo depender De ustedes Nomás Si Yo miré Yo miré Mi correo A ver Que tal Dale Ya está No No Por eso Si hay que cortar Cortamos No pasa nada Tampoco Podemos hacer esto En la clase siguiente Nomás Tranquilo Porque de hecho Tenemos muchas funciones Lógicas Para hacer Seguimos No vamos a probar Dale No tengo problema Primero a borrar No vamos a inicio Formato condicional Vamos a borrar Las reglas Que queremos hacer nosotros Entonces vamos a borrar Entonces vamos a borrar Formato condicional Borrar reglas Está más abajo Siempre primero De borrar ¿Sí? Después De hacer la nueva regla Listo Eso Ahora ¿La hoja? Toda la hoja Está bien Aunque ya haya seleccionado Igual borra toda la hoja No cambio No salgo de esa selección Porque a toda esa Le va a volver a aplicar Seleccionarle todo Nomás otra vez Y ahora Empezamos De cero Nueva regla Bueno Nueva regla Primero formato condicional Porque no hay clic derecho Para hacer el formato condicional Solamente en el botón Que está en inicio Donde entramos recién Ahí Después va a ser Nueva regla Que está más abajo Contando arriba Abajo Siempre es el segundo Eso Entonces la primera regla Podemos volver a hacer En realidad pueden hacer Todo valor de celda O todo texto específico Ahora que es texto La respuesta Digamos Eso ya depende de ustedes Si es valor de celda Tiene que ser igual a En vez de entre Y ahí Quiero que vuelvas a seleccionar La respuesta Que ya está escrita En la celda E7 parece que es Que vamos a hacer primero Así que es Funcionario activo E7 Listo Ahí salimos Y le damos el formato El formato que quiere Que el funcionario activo Quede con Fuente de color negro Ponele más negrita Inclinada ¿Cómo se dice? Cursiva Negrita cursiva Que está ahí en la columna Del medio En eso Y abajo Y ahí ya está Aceptar Aceptar Entonces Tendría que verse Funcionario activo Así inclinado Y ahora La segunda regla Que es para La jubilación De funcionario Entonces Acá otra vez El segundo Si en el mismo Yo siempre les voy a pedir Que entren en el segundo ¿Sí? Entonces ahí Va a ser igual a Y ahí selecciona La regla Eso La celda de abajo Jubilación de funcionario Muy bien Eso ya marca Luego en formato No en formato En referencia absoluta Por lo tanto No hace falta Volver a presionar La tecla F4 En este caso Ponerle más negrita Y el color De este Ponerle naranja No en negro ¿En dónde es el color? Naranja Naranja Y le das Aceptar Le puedo cambiar De color Bueno Cambiarle Te autorizo Sin problema Aceptar Aceptar Bueno ¿Por qué todo esto De hacer Digamos Con las reglas Ah Falta también Copiar el formato Seleccionar cualquier celda De esas que están seleccionadas Dale copiar formato Y anda a seleccionarle A los mensajes Para que quede también En los mismos colores De las reglas Esa referencia Que tenemos E7 Y E8 E7 E8 Esos dos Listo Entonces Ahora lo que quiero probar Es lo siguiente Si yo muevo los datos Es decir Por ejemplo Ordeno de menor a mayor Las edades Las reglas No tendrían que ser Más un problema Ahora que cambien de color Los que no corresponden Etcétera Eso es lo que quiero comprobar Con esta acción ¿Sí? Que haciendo de esta manera Ustedes ¿Cómo se llama eso? Se aseguran De que no haya errores Básicamente ¿Sí? Entonces Este método de construcción Para mí Es el más efectivo Siempre que quieran Usarla de esa forma De dos Ese mensaje Que se escribe En E7 Y en E8 Les sirve Tanto para la comprobación Como para la regla De formato condicional Espera ¿Qué? Ordenar por edad De menor a mayor Quiero ahora ¿Sí? Ordenar por edad De menor a mayor Listo Entonces se ve que Todos los que Van Menores o iguales A 45 Están en negro Funcionario activo Y andate un poco más abajo Los que están de 45 Para arriba Espera Aquí Ah Ah no No se ordenó por edad Se ordenó por Nombre parece Un poco ordenado otra vez Por edad Quiero que ordene De menor a mayor Eso No ordenar No ordenar Ahí En vez de nombre De apellido Que sea edad Menor a mayor Listo Aceptar Ahora sí Bueno Todo lo que está Primero Hasta Hacia abajo Vamos a ver Que está como Funcionario activo ¿Sí? Recién el que está Después de 45 Tienen todo Y están en color verde O sea No importa el cambio De lugar que hiciste Como todos se agarran De esas referencias De E7 Y E8 Todos tienen en cuenta Esos datos Vamos a hacer un poco Un pequeño Una pequeña Modificación Supongamos que en algún momento Yo digo No Es un funcionario activo Es Y digo nomás cualquier cosa Para eso es Olimpia Y para el otro es Cerro Entonces No tengo que hacer Todo un cambio de fórmula Y un cambio de regla Solamente tengo que cambiar Esas dos celdas Ponerle un poco a uno Olimpia y a otro Ponerle Cerro Al que vos quieras Entonces Todo cambia De forma automática Cambia La información De la De la Comprobación Y también cambia La regla Entonces Si nos vamos a ver abajo Los de Olimpia están en verde Y los de Cerro están en negro ¿Sí? Entonces Yo puedo volver a dejarle Nomás lo anterior Puedo volver a ordenar Puedo ponerle otras cosas más Inclusive Y todo esto va a mantenerse De acuerdo a esta construcción Por eso Quiero que entiendan el concepto La función lógica Es una función Que dependiendo De lo que compruebo Me va a dar dos respuestas Lógicas siempre Que puedo reemplazar Por otras En este caso Mi reemplazo Es por Cerro y Olimpia Y esa información Puede estar fuera De la celda ¿Por qué fuera De la planilla? Porque con eso Yo me aseguro De que cualquier cambio Que haga en mi planilla No le afecte a Tanto a la respuesta Como a El formato condicional Que después voy a aplicar En este caso Lo que me pedí Al ejercicio Era otra cosa Yo nomás le mostré Que esto va a ser Un cambio automático Y eso sería bueno Que ustedes Conozcan Para poder utilizar En sus planillas Hasta aquí Vamos a dejar Por hoy ¿Les parece? Pueden cambiarle Nomás otra vez De Cerro y Olimpia Por lo que dice El ejercicio Para que no quede Ninguna duda ¿Sí? Nosotros nos vemos Mañana ¿Por qué tal Están ustedes Para continuar? No sé Si habíamos quedado Miércoles y jueves O cómo quedamos Nosotros Quedamos miércoles y jueves Yo no tengo problema Me avisan nomás Yo voy a volver A preguntarle siempre Antes de empezar Y si se puede Le metemos Y si no Pasamos al siguiente día ¿Estamos? O sea Sí Yo no tengo problema Dale, listo Quedamos entonces Si nos avisamos Algo antes Para mañana A la misma hora Dale, profe Nos vemos Gracias Chaucito Chaucito